Justin Bieber una vez más publicó una imagen antigua de él y Selena Gomez besándose. Este video está traído en parte por Metro PCS, datos, llamadas y textos sin límites por solo 30 dólares al mes y punto. Incluye una giga de datos de alta velocidad. Como si solo fuese ayer que Jelena existía, Justin Bieber aún no supera su primer amor. Lo hemos visto con muchísimas chicas desde su ruptura definitiva con Selena Gomez, incluso la más reciente, su rumorada novia Hailey Baldwin. Este fin de semana, Biebs mandó a sus más de 62 millones de believers a preguntarse, ¿la sigue amando? Terminó con Hailey y la pregunta más común, ¿existe la posibilidad de una reconciliación? Bueno, mientras nadie tiene respuestas a esas preguntas, supuestamente Selena marcó me gusta la foto, incluso muchos captaron la imagen cuando le comentó perfecto. Esto no ha sido confirmado, pues que sea cierto o puede que sean los dioses del Photoshop. Lo que sí está confirmado es que Bieber aún no supera su primer amor. Este fin de semana, Bieber presentó su concierto de la gira Purpose en el Staples Center en Los Ángeles, mientras que Zell celebró que su prima se comprometió. ArrobaBibianFabiolaV es mi Instagram y Twitter, ¿qué creen que está pasando por la mente de Bieber cuando publica estas imágenes recordando su amor? Comenten aquí debajo y luego hagan clic aquí para la noticia de que Selena se convirtió en la persona más seguida de Instagram. Nos vemos muy pronto. Pero no te vayas, haz clic a la derecha para un resumen de momentos más lindos de las amigas Selena Gomez y Taylor Swift, o a la izquierda para saber qué famosos usan apps para ligar. Gracias a MetroPCS por patrocinar este episodio. No olviden de hacer clic en la descripción debajo para saber cómo datos, llamadas y textos sin límites Por solo 30 dólares al mes y punto, incluye una giga de datos de alta velocidad.